¡Muy buenas a todos! Aquí Garikocomintan ¡Dios chicos! Continuamos un día más En un nuevo vídeo Y en el día de hoy, familia, estamos en Freedom Facility Y chicos, hoy comenzamos más rápido que nunca Porque ya hemos comenzado siendo bestia Y es que básicamente no me he dado ni cuenta Que yo era bestia, o sea No me he dado cuenta chicos No me he dado cuenta, estaba hablando Con mi madre y cuando me he dado cuenta estaba aquí Y digo, ¿What? ¿Por qué? O sea Vale, están haciendo aquí, vale, este lo han hecho Que me caen dos jugadores, que me caen dos jugadores ¡Atención, que se me escapan! ¡Aaah! Gran fallo por mi padre, también lo digo ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vale, de momento chicos, ya nos llevamos una A ver si la podemos Congelar ¡Hola! ¡Muy buenas a las mujeres! Vale, aquí no hay ¿Por qué aquí no hay? Si siempre hay aquí ¿Por qué? Eh, hola ¿Por qué? Mira, mira, me hiciste la pos... No, no se lo hagan, chicos Chicos, que en serio Que no me encuentro una cápsula ¿Pero qué pasa hoy? A ver, aquí creo que hay una Aquí creo que hay una Aquí hay una Dime que hay una Dime que hay una Chicos, que... De verdad O sea, hoy no es normal ¡Ven para acá tú! O sea, ¿Dónde ibas? Que te querías escapar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quería escapar? De verdad, ¿qué pasa hoy? Que no encuentras cápsula Menos más, una ¡Menos más, una! ¡Oh! ¿Pero qué pasó? ¿Y tú dónde has salido? O sea... ¿What? Vente tú conmigo ¡Oh! Que también te voy a congelar a ti Vale, chicos Quedan dos ordenadores ¿Vale? Y de momento tengo congelada A una y media O sea, que bueno Tampoco es tan mal Ahora dejó Y... Vale, a una Tengo congelada, chicos Solamente a una Aquí tengo un lado más Tengo congelado a uno Y... Y... ¡Ah, no! A dos, a dos, a dos, a dos A dos, a dos A dos, a dos A dos, pero este Claro, este está aquí ¡Holi! O sea... ¡Ah! Vale, tú te quedas ahí Te he dado No sé si te había dado Pero bueno, te voy a congelar aquí Y la chica subida ¡Hombre! Estás aquí Vente tú conmigo Mi arma ¡Vente tú conmigo Mi arma! ¿Los dos han escapado, chicos? ¿O no se han escapado? ¿Se han escapado? ¡Bien! Se da dos minutos y medio No está mal No está mal Vaya partidita Chicos Vamos con la próxima Bueno, pues Vámonos Vámonos Que nos vamos A hacer todo En esta sala Ya no hay ninguno Vamos a mirar En esta rapidísimamente A ver Aquí sí hay Aquí sí hay Aquí sí hay Ya les digo, chicos Que qué malo es esto Que me ha aparecido En uno de los mapas Que peor los llevo O sea, me hubiese tocado Ese mapa O me hubiera tocado El mapa de la biblioteca Igualmente, chicos Vale, voy a fallar Madre mía Madre mía Dime que no ha tocado a Edu Vale, ha tocado a Edu La ha tocado a Edu Nivel 60 Vale, Edu va a venir por mí Y me va a hacer ¡Pum! Pero bueno Poquito, poco Poquito, poco Vale Vamos a intentar hacerle La escondida de Edu Como hay tantas De estos Vale, chicos Aquí viene Uy, es que Edu me quiere ¡Edu a mí no! ¡Edu a mí no! ¡Edu! ¡Edu a mí no! ¡A mí no! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! Es muy bueno, tío Es muy bueno Es muy bueno jugando ¡No! ¡Por qué a mí Edu Yo confía en ti! ¡Eras mi compi! Y ahora me arrastras Por el suelo ¡Ay! ¡No quepo! ¡No quepo! ¿Dónde me vas a llevar Edu? ¡Edu! ¡No me gusta esa sala! ¡Esa sala no me gusta! ¡No me gusta! Aquí arriba ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! ¡Qué poco ha faltado! ¡Ya la metes! Y se me va Muy bien Chicos Bueno, pues me voy a ir aquí En plan Modo flash ¡Super velocidad! ¡Ay! El compi me va a salvar ¡Ebelinita! ¡A tu ritmo! ¡No! ¡Ay! ¡Qué es de buena magia! ¡Vamos de que la he morido! ¡Qué que va a ir! ¡No! 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 Vale Vale Creo que va a Ebelinita Creo que va a Ebelinita 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 Belenita de mi corazón Que me ha salvado Menos mal que me ha salvado A ver, a ver, a ver Vale, ya me ha salvado Todavía no No, voy bien Aguanta, Eleni Que voy a salvarte Eleni, voy Aguanta, Eleni No No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Vale, 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 vale Perfecto, 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 perfecto Perfecto, 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 perfecto El Belenita, el salvo Uy, le tenía que haber bailado Le tenía que haber bailado, chico Pero no, no hace tan malo No hace tan malo Venga, 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 venga Arriba he ordenado Está hecho, genial Uf, ilumine, elumine Vale, he pillado a alguien, ha pillado a alguien Es que ha pillado No sé si ha pillado Chicos, esta partida Si salimos, si conseguimos salir Nos va a costar la vida Entera salir, os lo digo ya O sea, casi imposible O sea, es que llega a tocar a Belenita o a Edu Y nos complica Un montón, porque son niveles altos Pero son niveles altos muy pro Entonces Se nos complica mucho la partida Vale, uff ¿Cuántos hay pillado? Vale, creo que hay uno solo Pueden salvar a los demás, no pasa nada El problema es que hay más de uno Entonces ya, uff, se complica la partida Se complica y mucho Uff, veteme que yo Veteme que yo Veteme que yo Aguanta compañera Que te voy a salvar Tu, 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 tu A ver Nos ponemos de acuerdo porque yo iba a salvarla Vale, vale, vale Edu, por ahí, mira, piensa yo a ordenadores, chicos Uff, es que le quedan muy poca vida Le quedan poquísima vida Uff Madre mía, madre mía De mi corazón Uff Salva a Belenita ¿Qué hago, chicos? Voy, no voy Es que si voy Nos va a ver a todos Y nos vamos a ver Vale, sí, tengo que ir, tengo que ir Tengo que ir, tengo que ir Aguanta, Belenita Aguanta, aguanta, que voy Uff, no llego, chicos No llego ya Como no la salven Yo no llego a salvarla Y no sé ni dónde está Aquí, arriba No, 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 no Aguanta, vale, ya La ha salvado, la ha salvado Vale, chicos De momento Estamos todos al halbo A ver lo que duramos A ver lo que duramos Fua Elenita Yo creo que si la pido otra vez Automáticamente Ya no No iremos por ahí Porque es que no se va a Vale Moni Moni podemos ir Moni podemos ir Moni podemos ir Aguanta, Moni Aguanta Aguanta, Moni, que estoy llegando Moni, 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 Moni Aguanta, que estoy llegando Moni Aguanta Vale, vale, ha lanzado Buf Vale, corre, chicos Corre por vuestra vida Corre Vale Madre mía Madre mía la partida Madre mía la partida Ay Me gusta su corte de pelo Compi Me gusta No Evelita, vale Evelita es la que más vida tiene Evelita es la que más vida tiene Vamos a poner un casa tronador Antes de ir por ella Uf Viene Corre, 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 corre Corre Vale, hay que ir por Evelita Hay que ir Aguanta Evelita, que voy por ti Estoy llegando Compiñera Compañero No No llego No llego, no llego, no llego Imposible llegar a Moni Imposible llegar a Moni Imposible Nah F por ella F Super F por ella, chicos Pero es que era imposible llegar O sea, es que era muy, muy complicado Vale Hecho, 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 hecho No Buah Me ha estrellado contra la marca de la ventana Me ha estrellado Me estrelló Vale Vale, hay dos ordenadores hechos Hay dos ordenadores hechos ya O sea, solamente faltan dos Pero Bus Que dos Que dos Gracias, compi Dime que uno No F F F F F Corre Vale Dime que uno Por fa Sí Sí, 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 sí Ayúdo Venga, para ti compi Ay, Vilenita Me acuerdo de ella Vilenita es la Que tiene la sombra esta Oh Vale Creo que no me ha visto No me ha visto algo Madre mía Madre mía Madre mía Que no me ha visto No sé qué pasa Pero no me ha visto, chicos Buah Vilenita Me acuerdo de ella De antes De antes De antes De pocas veces Uff Igual Nos tendríamos que ir ¿No? Igual Igual Viene bien El himno Un poquito Ah ¿Veis? Porque tiene la sombra Mola un montón Mola un montón La sombra esa La verdad que me gusta Uy Corre 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 Uff Vale, chicos Igual Eso no No voy a hacer Todo bien O sea Tiene que haber Más jugadores Con fuerza Pero que no sé Dónde están Es la cosa Dónde están Vale En la Uff No me lo que No Ha pillado a Vilenita Ha pillado a Vilenita ¿Qué hice? Sí Vale Este está Medio hecho No 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 Elenita Voy por ti Elenita Voy No 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 Madre mía Madre mía Madre mía Imposible escapar Es imposible Es imposible Ay Ay No No me gustan Las paredes Uff Vale Tenemos que confiar En Evelyn Tenemos que confiar En Evelynita Evelynita Sálvame Tan 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 No No Se han aparecido Pero me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Corre Compi Corre A ver Tenemos Un ordenador En En aquel lado Otro Otro estaba aquí ¿Verdad? Estaba aquí ¿Verdad chicos? Está hecho Está hecho Está hecho Vale En la sala gemela Tenemos uno Sí o sí Aquí no había Aquí no había Aquí no había Aquí no había Exacto Tenemos uno aquí Uno en la otra Sala Que no me acuerdo Cómo se llegaba Vale Aquí Aquí puede ser Aquí puede ser Aquí 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 tenemos Uno Hacemos el ordenador Ay chicos Esto que es Misión imposible Nivel Vamos Supremo O sea Increíble El trabajo Que cuesta Escapar aquí ¿Eh chicos? Increíble Uff También es que Es un otro medio Muy complicado ¿Vale? Si yo hago este Y Evelinita No Evelinita 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 Madre mía Madre mía Hermosísimo En serio Chicos No es normal Lo que me está costando Vale Vale Estaba por aquí La sala Estaba aquí chicos Estaba aquí La sala Está aquí Vamos Espero que Evelinita Este siendo el otro Espero por favor Este siendo Para que nos podamos ir Uff Vamos Corre Corre Vale Perfecto Por lo menos chicos Para Vale Pues nos falta Uno que no sé Dónde puede estar Porque no lo hemos visto todavía Y el otro chico Que está en la sala La gemela O sea No No Me voy Me voy Evelinita Dame la mano No Eso por mí Chicos Buah Es que como venga por mí Puede pillar perfectamente Puede pillar Perfectamente chicos Misión Imposible ¿Podrá salvarme? Me salvó Me salvó Me salvó No sé ni cómo ha salvado No Que te has dejado Me salvó No No Me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me haya pedido No me lo creo No me lo creo No me lo creo Gani Gani coge Escápate Gani Escápate No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Guapo Chicos Y preparando Todo el mundo El gran F Todo el mundo Con el gran F Porque de aquí Chicos No nos vamos O sea Vaya F Más grande En 10 9 Vuelta por aquí Sin que no me voy a No me voy a No me voy a Todavía 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No Chicos Super F No se vale ¿Dónde estaba Velenita Velenita ¿Dónde estaba Pobre? ¿Dónde estaba? Fua Le queda uno A dos Le queda uno Solo Le queda uno ¿Veis chicos Estos efectos que digo yo? Que tienen en plan Una Una de esto En plan así Depende de cómo la veas Pues aparece o no aparece Mola un montón La verdad La verdad Que mola A mí me gusta A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde estás? Venita Tienes que ir a Ay Ay Perfecto Perfecto Vengarlo Escápate Que tú puedes Copi Lo que no se mueven Chicos Que es O sea Hay que verlo De izquierda A la derecha Si no No se puede ver Chicos Fua No Yo creo que Pille Yo creo que Pille Chicos Uff Que es muy buena Es muy buena Jugando Chicos Es muy Muy buena Jugando Tu 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 Que pasará Aquí Es que yo creo que Ayer le pasó A mí Que el otro No sabe Donde está A ver Donde puede Estar otro A ver Si va A la otra Sala Donde va Anda Mira Estaba ahí Chicos Estaba ahí No me lo Creo De verdad La verdad La verdad Es que No me lo había imaginado Aquí O sea No sé por qué Pero no caí Chicos Ta 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 Chicos Duelo final Que buena Aquí Nada Pero La he visto La he visto La he visto Es que el problema Que Edu Sabe perfectamente Donde están Entonces Claro El problema Que tiene Lol Lol Esa sala A mí me rellan Un montón Porque es que Nunca Nunca sé Donde están O sea Me pierdo En esa sala Es que es línea recta Esa es línea recta Chicos En los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Se va a escapar O no se va a escapar? Yo creo Que no Que va a ganar Edu Chicos Yo creo que va a ganar Que haga un minuto y medio Que haga un minuto y medio Yo creo que no se escapa Creo que no Creo que va a ganar Edu Pero por tiempo Porque Edu Es que va a gastar tiempo Y no va a dejar Que Belenita Haga a los donadores Y mientras que ha salgado Mientras que Todo Bueno Bueno Yo voy a votar por Edu A ver Belenita ¿Qué pasa? Pues Si yo venía Ahora Ya la he visto Veis nada Le quedan 55 segundos 54 Ya lo tienes Súper ganado Edu Lo tienes Súper 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 Guau Esa es muy buena Esa ha sido muy Muy buena Esa ha sido muy buena De su parte Se nota Se nota un montón Que son niveles altos ¿Eh chicos? Nada 38 37 36 35 34 32 30 Que nos quedamos Sin tiempo Lol Lol Que buena Como ha votado Edu El tiempo Increíble Parece increíble De verdad Parece increíble Fua No me lo puedo creer De verdad Que buena Como la ha hecho Nada 8 7 6 5 4 3 2 1 Po 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 Juego Terminado Ganador Edu Madre mía Hermosísimo O sea Increíble Chicos Familia Aquí terminamos el vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo Un súper Mega Ultra Saludo Para Evelenita Para Edu Para EliniPro Y para Moni De Forever Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto